Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? La puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. El, yo lo sé, mirar mis heridas. Ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Avanzar, vamos, 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 Carlos. Se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, 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 y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Avanzar no es otra cosa que vivimos. La puerta está abierta, si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando, lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir. Y de avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Pero yo lo sé, mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Y de avanzar, y avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos con un operador nuevo que es Carlos Heinze, que está supliendo a Gerardo y que está trabajando desde su casa, entonces ya no es lo mismo que estar en el estudio y la coordinación no es la misma con respecto al nivel que debe ser y que yo necesito para el programa. Pero Carlos va a tratar de hacer lo necesario para ir mejorándolo con el paso de los días, que espero que no sea con el paso de los meses ni de los años. Le pedí a mi mujer que pusiera nuevamente un posteo que habíamos hecho, porque es algo tan reiterado y tan remanido que en definitiva es un constante ir y venir, que se pega con esta canción que elegí para esta semana, que dice Te invito a andar. La canción de Nahuel Penisi dice, ya me voy, la puerta está abierta si querés seguirme, te invito a andar, no está bien quedarse llorando, lo triste es pasado y el presente es avanzar. Entonces, en este post que hicimos, decíamos, me gustaría continuar con este tema, que decía, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Una frase de Frederick Douglass, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Hoy me decía una paciente del exterior, de un país de Centroamérica, cuando yo le enviaba un video que también he pasado al aire, que habla sobre los desacuerdos profundos entre adultos, las exigencias y los niños, me decía en un momento, esto me hace ver la relación de mi marido con mis hijos y qué sé yo, y yo le explicaba la insoportable situación lastimosa, agraviante, molesta, hiriente y afectante que tiene que ver con vivir en una relación de pareja desagradable, desamorada y tener hijos entre medio, con el mentiroso pretexto de que los niños tengan a su padre y su madre juntos. Este tipo de cuestiones producen, como dice la frase de este posteo que Gabriel había hecho en su oportunidad, producen construir niños débiles para después tener que reparar adultos rotos, que es mucho más difícil y es mucho más fácil construir niños fuertes. Cuando decimos fuertes no quiere decir que no sean sensibles, cuando decimos fuertes, cuando decimos fuertes quiere decir que no sean gente endeble, dependiente emocional, extremadamente sobreprotegida o extremadamente desconsiderada. Y en estas cuestiones todos tenemos afectaciones, por supuesto, todos seguimos la historia con cuestiones que nos quedan por descubrir, gracias, no, una sola, cielo, que nos quedan por descubrir, que nos quedan por descubrir, todos tenemos cuestiones que nos quedan por descubrir, pero la historia es salirse de la historia, la historia es avanzar. Me gustaría, decía, este posteo en donde Gabriela puso una foto mía de los cinco años con una cornetita de esas de la época de antes, tenía un anillo yo, Gabi, no sé de qué es ese anillo. ¿Eran mis iniciales? ¿Eran mis iniciales? Mirá, este, con una cara de feliz que no se soporta. Este, sacala si podés Gonzalo esa foto y ponela al aire, si se puede todo este quilombo que ya nos tiene tan hartos a todos, tan presos, tan cautivos, tan limitados, tan raramente impedidos. Me gustaría continuar con este tema porque quiero contarte que el 99% de las personas que participan de mis consultas privadas y también quienes salen en vivo conmigo los domingos por Instagram, como hicimos ayer, tuvieron alguna vez a su niño roto. ¿Por qué digo tuvieron? Bueno, porque considero que con el trabajo necesario, ese niño roto se puede enmendar y hay quienes lo hacen, realmente hay quienes lo hacen. Yo leía el mail de una paciente hoy que no fue poco el trabajo que hizo, por supuesto, no fue poco. No digo en cantidad, quizás fueron cuatro meses o cinco. Es de los procesos más largos que he tenido últimamente. Pero lo leía, lo estoy buscando en el WhatsApp y dice no soy la misma, Dani, porque yo le hablé de darle el alta, pero que elija ella esto, porque es su terapia, yo no puedo decretar un alta así como así, si puedo consensuar un alta. Y dice, no, no soy la misma y me llena de orgullo. Transformé muchos aspectos, no pasa nada, Borda está sacando comida, me parece perfecto. Transformé muchos aspectos, dice esta paciente. Se llama Liana y no siento ese vacío existencial que tenía. Lo llené de mí. La gente me dice asombrada, te veo bien. Y yo respondo, es que me siento bien. Lo tuyo, me dice a mí, fue un trabajo de artesano. En poco tiempo y sigilosamente fuiste moviendo, escarbando y poniendo luz en los temas claves. Y con el correr de los días me caía la ficha y entendía el porqué. Como decís vos, el problema de humedad se soluciona picando la pared, no pintándole arriba. Eso hicimos, dice ella, infinitamente gracias. Obviamente hay días que me levanto mejor que otros. La nueva etapa que estoy por empezar me da una cosita en la panza, pero sé que esa cosita ya no es miedo ni es melancolía. Confío en mí. Sé que puedo conseguir, construir y disfrutar cosas buenas. Después de escuchar el último audio que me enviaste, pensé bastante si estaba lista o no para soltar lo cotidiano con vos. Dicen lo cotidiano porque mi proceso de terapia es muy cotidiano, no tiene que ver y no desestimo para nada los métodos de otros, siempre y cuando sepan, por supuesto. Una vez por semana no hago eso en mis procesos. Y es gracias a la modulación que logré en este tiempo que me animo a decirte que sí. Que sí. O sea, que sí a cerrar, por lo menos esta etapa que hemos cumplido y que ella ha hecho una transformación impresionante, encantadora. Dice, tengo todo encaminado, un par de cosas que hemos hablado últimamente, también me gustaría no dejar pendiente una lectura con Gaby, me la había sugerido hace un tiempo, yo le pido turno y después me pones moño y una patadita en el culo, dice. No, yo no dejo a nadie, salvo que considere que la persona necesita de otro terapeuta que no sea yo. Pero, este, sigo leyendo este posteo, ¿no? Porque hay quienes mucho, eso, eso, el salir del niño roto, como dije, esto requiere no mucho trabajo, no requiere mucho trabajo. Entiéndanlo, acéptenlo. Dije que esta semana iba a poner al aire a gente que había estado y está en terapia conmigo, que vengo dando altas en estos días, y voy a hacerlo, quizás lo haga el miércoles, ¿no? Hoy estuve un día con muchas cosas y complicaciones y no pude hablar con varios pacientes para decirles y avisarles. Entonces, este, no es mucho trabajo, sino el trabajo necesario. Es como aquello que San Martín le dijo a Poderredón. Poderredón, cuando San Martín emprendía la campaña de los Andes, le pidió a Poderredón, que estaba en el gobierno central, un montón de cosas. Poderredón molesto, pero también condescendiente con San Martín. Le dijo, le envío tantos miles de mulas, tanta ropa, tanta tela, tela para hacer los uniformes. ¡Qué país, Dios santo! ¡Qué país, Dios santo! Le envío general, o coronel, no sé, en ese momento San Martín si ya era coronel o general, no importa eso. Le envío ropa para hacer los uniformes y esto, y municiones, no todo lo que usted me pidió, le envío lo que puedo. Pero no sin decirle que esta misión que usted quiere emprender es imposible. Y San Martín le contestó, agradeciéndole a Poderredón la dedicación que había tenido y la consideración de enviarle todas estas cosas a Mendoza. Y por último le dijo, sé que es imposible, pero es necesario. Y considerándolo tan necesario, San Martín lo hizo posible. Y entonces, digo, que no requiere mucho trabajo toda esta cuestión, sino el trabajo necesario, hacer lo necesario, el que corresponde para aquellas afectaciones que están presentes. Entonces, ¿qué es lo primero que a mi criterio provoca esa ruptura? Esa ruptura, ¿no? Es el detenimiento del desarrollo emocional de ese niño. El detenimiento de ese desarrollo emocional de ese niño. Esto sucede muchas veces cuando los adultos no saben comunicarse con el niño. Dice Alex Rovira, hoy le mandé a algunos dos o tres pacientes un video que compartí con ustedes de Alex Rovira, un tipo que a la distancia, él está en España, me despierta mucha estima y consideración y muy buen concepto sobre él. Dice, ayuda a crecer a un niño como es y será un hombre feliz. Críalo como quieres que sea y estarás criando a un infeliz. Y entonces, esa ruptura, esa ruptura se produce cuando hay una distorsión tan fuerte entre lo que ese ser desea y viene a ser y manifiesta a través de sus impulsos y sus formas y lo que ese ser se altera a través de una crianza infundida en las normas de lo que tiene que ser para cumplir el deseo de quienes lo criaron. ¿Cuántas veces escucho hombres o mujeres justificando la desconsideración y la desatención que vivieron porque la madre tenía muchos hijos y entonces fue la quinta o fue la cuarta y la madre ya estaba cansada o el padre también o porque tuvieron un hijo con algunas malformaciones congénitas con algunas discapacidades de nacimiento y qué culpa tiene el otro qué culpa tiene el quinto hijo si los que eligieron tener cinco hijos son esos padres qué culpa tiene el pibe si el hermano nació con un problema que nadie dice que no lo atiendan pero qué culpa tiene qué culpa tiene cuántas veces escucho el rigor la rectitud la obsesión la imposición de normas de conducta exagerada para un niño cuántas veces escucho toda esa cuestión cuántas veces escucho crianzas llenas de limitaciones y de límites y de prohibiciones y cuántas veces escucho crianzas que en realidad no las tuvieron como la mía y que también me llevaron a situaciones de generar omnipotencias omnipotencias que me llevaron incluso a adicciones a sustancias químicas porque cuando uno de niño tiene el sí para la mayoría de las cosas entonces de adulto cree que todo lo puede así como cuando es sobreprotegido de adulto se cree un inútil entonces yo no tuve sobreprotección pero no tuve límites o limitaciones prácticamente si los tuve por supuesto porque si no hubieran dado haciendo mis necesidades por toda la casa cuando seguía creciendo me enseñaron a hacer piso en el inodoro y a comer con un cubierto pero la omnipotencia me llevó a construir la omnipotencia de creer que todo me estaba permitido me llevó también a extremos que no digo que nunca debí haber pisado porque esa fue mi vida y esa fue mi experiencia pero fui adicto durante tres años este a partir de los 27 28 años y lo pagué no no esa adicción sino esa forma de vivir lo pagué con un precio carísimo pero no me quedé ahí avance no me quedé en ese pasado lamentándome haber perdido las libertades con las fobias y los ataques de pánico no me quedé ahí avance avance no me quedé tantas cosas que después se fueron cayendo a pedazos y otras que yo tuve que derribar con mucho dolor generé omnipotencia vehemencia necesidades de atención generé el poder todo y poder con todo y aún hoy en día a veces asoman atisbos o reminiscencias de aquellas cuestiones en que no me es tan fácil pedir ayuda claro que no fui un niño roto por supuesto que no desde ya que no pero fui un niño afectado como todos los niños lo que pasa que hay algunas afectaciones que rompen de tal manera que veo mujeres y varones rotos rotos como adultos rotos rotos sin recurso rotos perdidos en la vida rotos anclados en vínculos rotos rotos anclados en relaciones en las que no pueden ni dialogar con su pareja casi ni discutir adultos rotos que viven en el mundo de la indiferencia adultos rotos que viven en el mundo de la mentira no a los demás de la mentira a sí mismo avanzar dice la canción avanzar porque no avanzar es el pasado lo difícil es abrir la puerta dice la canción dejar los rincones y echarse a correr yo lo sé dice Nahuel Penisi en la canción mira mis heridas mirá mis heridas fíjate en mi historia esas heridas que me enseñan avanzar a pedir perdón disculpas a pedirme perdón a entristecerme conmigo mismo cuando no cuando cometo un error no para nada sino cuando no me permito cometer un error entonces cuando lo cometo el dolor es doble porque no es solo la tristeza de la equivocación sino la sensación frustrante de haberlo cometido y entonces yo también soy una persona soy un ser humano por eso enseño lo que enseño de lo que sé mucho de lo que he superado a quienes me siguen a quienes son pacientes míos y cuando veo que son cosas que no tengo tan firmes tan tan entonces acudo a terapeutas de mi equipo entre los que está mi propia esposa para ir en salvaguarda de ese que está sufriendo como he sufrido yo tanto 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 yo sé lo que es sufrir el dolor emocional yo sé lo que es sentirse con deseo de matarse por no poder salirse de esa tortura mental como siente una paciente que me decía no tengo ganas de nada como sentía yo cuando mis miedos y mis pánicos me perseguían todo el tiempo y todo el día y entonces quienes crían a estos niños que terminan siendo adultos rotos no reparan no reparan en que son ellos los encargados de darles herramientas para que este niño pueda así decir lo que le sucede expresarse no una el 80% de las personas que atiendo y no es esto lo que me pasó a mí en mi infancia por supuesto pero no importa siempre pasa algo que a uno lo jode de otra manera y que va a tener que avanzar pero el 80% de las personas que veo personas de este país de tantos países como estoy atendiendo en este momento de provincias de tanta disimilitud de edades no han podido expresarse escuchen lo que les digo no han podido expresarse libremente en su infancia tengo una pibita digo pibita cariñosamente una pibita de 19 años que cuando iba a visitar al padre tenía que pagar su pasaje y el padre teniendo el dinero no le daba ni el dinero ni la plata del pasaje con la cual esa niña que iba a buscar un poco de ternura que tampoco le era dada se pagaba su propio pasaje para ir a ver a su papá papá que nunca le dio pelota se puede ser tan mal parido en la vida se puede ser tan hijo de mil puta se puede repetir tanta mierda cuando uno tragó mierda de chico y hacerle comer mierda a una pendeja pendeja digo por la edad de 12 13 14 inocente que va a buscar cariño un diálogo que no tuvo de chica con su papá se pueden escuchar frases todo el tiempo como callate la boca que tengo cosas más importantes que hacer no es estúpida que me molestás pero todo el tiempo tan simple y tan complejo es a la vez porque muchos niños no saben cómo decir lo que sienten por miedo a ser juzgados retados castigados o lo que es peor no saben cómo se sienten así como yo veo adultos rotos que no saben quiénes son ni lo que quieren que no es que tienen una crisis como la tengo yo como la tiene mi mujer como la tienen mis amigos o por ahí algunos de ustedes que no los conozco no puedo decir no viven en crisis porque una cosa es tener una crisis con todo lo que duele otra cosa es vivir en una crisis constante crisis viene del griego significa oportunidad y vivir en una crisis constante es vivir en la oportunidad de poder reparar ese adulto y no hacerlo nunca porque como dice Alex Rovira prefieren el dolor antes que la nada eligen el dolor eligen el dolor hay muchos adultos que todavía no saben decir lo que sienten hay muchos adultos que yo atiendo pero pero no con todo respeto digo no gente que vive en una montaña y no se comunica con nadie ni analfabetos carentes de toda capacidad académica no 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 profesionales profesionales del derecho de la medicina de las ciencias económicas de la docencia estoy nombrando gente que tengo en este momento no no de la psicología de la medicina no pueden expresarse con los demás ni siquiera con ellos mismos algunos no se dan ni permiso para pensar decíamos en este posteo decía mi mujer mañana voy a hacer un vivo con ella mañana voy a hacer un vivo en instagram con ella quizás lo 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 difundiremos pero quizás sea a las 10 de la noche es hora de de avanzar porque quedarse es vivir en el pasado es hora de avanzar de ponerse en marcha de aprovechar la crisis no de quedarse en ella carlos jense operador técnico arranca este programa de esta manera gonzalo comito en la producción mi nombre daniel jorge martínez buenas noches a todos y gracias por estar la puerta está abierta ya me voy si quieres si quieres seguirme te invito a andar no está bien no está bien quedarse llorando lo triste es pasado y el presente avanzar avanzar como se pueda no está no está bien la manera la manera baja y sube somos náufragos de arena avanzar no es piso tierno que vivimos avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar avanzar y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar lo difícil es abrir la puerta dejar los rincones y echarse a correr él yo lo sé mira mis heridas ya no me avergüenzan y me enseñan avanzar avanzar como se pueda eligiendo la manera la manera baja y sube somos náufragos de arena avanzar no es pisotear lo que vivimos avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar avanzar y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda que a pesar de todo muy buenas noches Dani gente linda y equipo dice Gabri y Mercedes dice buenas noches Dani excelente semana y buenas noches desde Catamarca dice María Marta Cativa Mariana de San dice sí Dani tal cual lo que decís que noche te admiro este muy buen arranque alucinante buenas noches Dani dice la turquita quiero sanar de una vez hace unas semanas empecé con ataques de angustia llantos temblores en las piernas dolor en el corazón quiero sanar no quiero esto anoté para tener una charla privada con vos a su vez empecé con un terapeuta pero siento un miedo por la noche Dios qué fuerte lo que decís del pánico Dani hoy como nunca tus palabras tu sentir tu mirada tus gestos me llegaron como nunca gracias por tu sensibilidad y alguna vez conmigo el rigor amor dice María Gabriela Colusi con el rigor con amor ahí está hola buenas noches me siento totalmente identificada dice Loria Weber Teresa Llanelo dice con razón tenés empatía y comprendes el dolor y la tristeza la angustia y la impotencia sí por supuesto he vivido todo eso y muchas cosas más a lo largo de mis siete años de análisis primero y de los cinco años posteriores después con otra terapeuta una mujer he vivido no más que nadie ni lo mío es más doloroso ni lo de nadie pero he vivido emociones que pasan por todos los colores emocionales que se pueden sentir de los peores por eso cuando conocí aquel viejo maestro que fue mi primer terapeuta y le dije ¿por qué mierda me tiene que pasar esto a mí que nunca en treinta y dos años me pasó nada y yo tenía en ese momento las siete plagas de Egipto encima ok o sea adicciones deudas millonarias millonarias en dólares acreedores por doquier conflictos afectivos bueno lo que se te ocurra y entonces él me dijo ¿en serio en treinta y dos años no le pasó nada? le digo no mi vida fue y le dije esto lo otro salir venir que acá que allá mi infancia a los ocho años me regalaron un piano yo estudiaba piano y mi tío me venía a cantar todas las noches cuando tenía dos años para que yo me durmiera y mi abuela y esto y lo otro y de acá y de allá y fui al colegio que quise mis padres eran humildes trabajadores pero tuve todo lo que deseaba dentro de las posibilidades entonces me miró y me dijo él que seguramente había tenido otra infancia seguramente seguramente y muy dura por cierto encima me dijo lo bautizado en el Luján sí en aquella época en el año 1955 ir a Luján no era lo que era ahora igual ahora es un quilombo 60 y pico de kilómetros no había no existía autopista el tren había que transbordar en Moreno o en Rodríguez dejar ese tren tomar otro tren olvídate de los trenes que hay ahora la ruta olvídate peor cuando yo nací mi padre no tenía auto encima lo bautizaron en Luján ¿sabe qué puede hacer? me dijo era un terrible hijo de puta tan dulce un hijo de puta dulce era un hijo de puta dulce pásase caminando a Luján me dijo y agradezcale a la Virgen usted cree ahí en la cosa esa él era bastante agnóstico pásase caminando a Luján y agradezcale que en 32 años nunca le pasó nada sí hubo una discusión de amor celos de una novia y esas pelotudeces me dijo no dijo pelotudeces no recién empezábamos el trabajo en terapia después sí se fue animando algunas puteadas este pero vaya y agradezcale a la Virgen 32 años hay gente que se muere antes me dijo y con una vida de mierda y tenía razón pero ¿sabés qué pasa? que al que le duele le duele y si vivió 32 años sin quilombo quiere vivir esos 32 y esos primeros 3-4 años de mi análisis de mi psicoterapia fueron fuertísimos muy fuertes porque en el medio pasé cosas muy muy fuertemente dolorosas y muchas otras después para las cuales ya estaba preparado y fortalecido con mi terapia por supuesto yo podría decir que fui un niño feliz que en la inconsciencia de los no límites terminé siendo un adulto roto roto en mil pedazos pero tuve una infancia feliz en fin quizás hoy estoy muy hablador esto te hace más humano es increíble lo que contás Natalia Blustein dice ¿qué responsabilidad de ser padres? hacemos lo que creemos que es lo mejor y muchas veces no nos damos cuenta como estamos doñando nuestros hijos Natalia es una paciente mía del exterior jueza en su país este si Natalia pero el problema no es lo que vos creas que es lo mejor para tu hijo sino averiguar qué es lo mejor para tu hijo y esto requiere del sentido de la comunicación de la escucha Daniel te admiro de la bien me da un buen ejemplo de superación y digo yo también podré por supuesto a ver si te crees que yo vengo de ¿entendés? hoy leía mirá ¿sabés qué vamos a hacer ahora? vayan mandando un mensaje porque con la gente que nunca salió al aire en esta hora que queda van a salir al aire sobre todo los nuevos los que escuchan no hace mucho que no conocen los cuentos que yo he grabado ni nada los que no conocen nada de eso van a salir al aire y escuchan un cuento un cuento que el operador tiene de uno de los CD que yo grabé de uno de los dos CD que yo grabé de cuentos y reflexiones lo escuchan van a elegir al azar un número del 1 al 13 creo que es del 1 al 12 y escuchan a ver qué tiene que ver con su vida nada más y me dicen lo que les pase y listo yo no me meto en nada no te voy a hablar de nada quedate tranquilo no tengas miedo o tranquila entonces mandale un mensaje quiero escuchar un cuento decile al productor al 11 3103 6171 quiero escuchar un cuento y hoy veía yo no porque me esté comparando pero veía a toda esta gente que le parece a todo el mundo que es feliz y que se muestran felices en la nanny la ama de llaves Fran Derscher dio vida a una simpática ama de llaves que hacía de las suyas en la casa de un millonario ¿se acuerdan de esa serie? que la hizo incluso acá esta chica la actriz que está en los sargentos en esa cosa bueno no me acuerdo el nombre ahora sin embargo la vida de esta mujer tan resueña tan todo era muy distinta este el final de sitcom en el 99 coincidió con su diagnóstico de cáncer de útero enfermedad de la que felizmente llegó a recuperarse como si fuera poco años más tarde se separó de su esposo este quien le reveló su homosexualidad este bueno nada ¿no? este hablando de la nanny ¿no? esta niñera Johnny Depp tipo olvídate Johnny Depp tuvo una infancia tan difícil vivió en el cuarto de un hotel durante casi un año porque su familia no tenía ni para alquilar una casa se mudaron más de 20 veces más de 20 veces imagínate el desarraigo de un niño qué colegio qué un carajo de nada ¿eh? Johnny Depp hasta que finalmente logró establecerse en una casa en una casita en el estado de Florida cuando tenía 15 años sus papás se separaron y Johnny Depp o Johnny Depp cayó en una gran depresión con la infancia de mierda que había tenido y eso encima antes de desempeñarse como actor trabajó como vendedor de bolígrafos por teléfono vendía lapiceras por teléfono y como mecánico Tom Crice Tom Crice de familia de poquísimos recursos muy pobres padres separados pasó por más de 15 escuelas diferentes debió recorrer todo el país en busca de empleos que le permitieran sobrevivir no vivir sobrevivir se cagaba de hambre Tom Crice la infancia fue su etapa más dura debido a la inestabilidad laboral de su padre a quien describió como un mercader del caos Tom Crice dijo mi padre fue un mercader del caos un tipo que vivía vendiendo caos Marilyn Monroe ni hablar ya saben famosísima a los 7 años su mamá fue internada en un psiquiátrico ella fue derivada y criada en un orfanato en el cual vivió hasta que cumplió la mayoría de edad a los 18 años madre enferma psiquiátricamente que vaya a saber las veces que la recontrago golpeó y encima después un orfanato hasta los 18 años Hallel Berry la morochita esa de pelito cortito de plumitas antes de llegar a la pantalla grande vivió su padre era un hombre violento la mató a palos su madre una enfermera o técnica en enfermería de profesión se divorciaron cuando ella tenía 4 años de edad luego de ser abandonadas por el padre de familia y debido a su complicada situación económica madre e hija se vieron obligadas a dormir en albergues de mendigos después logró la adversidad participó en el concurso de Miss Estados Unidos donde fue obtuvo el título Leonardo DiCaprio antes de convertirse en el lobo de Wall Street o en tantas películas que hizo Titanic por ejemplo sus papás se divorciaron cuando tenía solo un año por lo que creció junto a su madre en varios suburbios de muy mala reputación en Los Ángeles rodeado de drogas y prostitución con lo cual fue un adicto inevitablemente su situación logró mejorar cuando fue descubierto por un cazatalentos que andaba por ahí lo vio lindo qué sé yo no sé lindo o lo que fuera y lo agarró y se lo llevó Jessica Alba lo mismo Sara Jessica Parker la de Sex and the City a quien siempre vemos llena de glamour tuvo una infancia dura sin dinero durante sus primeros años vivió junto a sus siete hermanos gracias a la beneficencia pública iban a comer a hogares públicos la comida que le daban ahí y vivían ahí y comían lo que mierda hubiera y no tenían servicios básicos como la luz y el agua Sara Jessica Parker aquella divina glamourosa de Sex and the City Jim Carrey proveniente de una familia humilde Jim Carrey el actor tuvo que vivir en caravanas y tiendas de campaña por muchos años no pudo terminar sus estudios y terminó trabajando en una empresa de limpieza sí limpiando pisos Jim Carrey no importa tienen millones de dólares esa infancia tuvo y trabajó como payaso en un cabaret payaso en un cabaret haciendo reír a borrachines Daniel Craig un James Bond Danny Craig nació en Liverpool en Londres pero se trasladó luego en Liverpool perdón y se trasladó luego a Londres para estudiar en ese lugar tuvo que dormir a la intemperie en el Hyde Park de Londres él cuenta que no le alcanzaba el dinero ni para arrendar una pocilga un cuarto de pocilga en una pensión pero que este era un sacrificio que tenía que hacer para alcanzar sus metas Kenu Reeves él tuvo la mala fortuna de haber vivido experiencias traumáticas que definitivamente lo marcaron de por vida su padre lo maltrataba lo humillaba frente a otras personas cuando Kenu tenía 12 años Kenu Reeves lo conocen su padre fue arrastrado debido al tráfico de drogas para sacar adelante a su familia la madre de Kenu tuvo que trabajar de stripper en clubes nocturnos llevaba al niño ahí lo dejaba a un costado tuvo diferentes padrastros que en ocasiones lo hacían menos por supuesto el maltrato los golpes la desestimación ¿qué decirles? por supuesto yo no soy un actor famoso de cine ni nada que se le parezca pero les quiero significar que estas personas como a mí y a muchos más yo soy un alcanzable un tipo cualquiera que está acá haciendo radio que sabe mucho de algunas cosas y nada de otras hemos pasado cosas y hemos tenido que revertir otras y transformar otras es hora de que ustedes se decían al avanzar las vidas no son lo que a ustedes le parecen el mirar por la ventana y pensar que el que pasa por enfrente con un traje una corbata y un maletín no tiene ningún problema es una estúpida idea fantástica y fantasiosa es una estúpida idea tenemos tengo miserias humanas como cualquiera defectos como cualquiera días de mierda como cualquiera somos seres humanos y si avanzamos nos vamos a ir convirtiendo más en personas dejando de ser el ser humano que los demás criaron que programa importante te felicito dice Luchi cuanto por escudriñar dentro de mi de cine María Cárdenas buenas noches a todos Lore Moreira dice avanzar como se pueda pero avanzar por supuesto eso dice la canción Ani dice felicitaciones genio excelentísima apertura Dani gracias por ayudarme dice Patricia Salamone una paciente que está saliendo del octavo subsuelo hoy leí parte de tu mail Patricia y me alegré mucho y quienes me conocen y son mis pacientes saben que yo me alegro de verdad María Laura dice tus palabras llegan al alma Valeria Bengolea dice querido Dani abrazo Mirta dice a vos Dani gracias cada día te admiro más tenés una capacidad invalorable Tucumana Churita dice Dani que hermoso escucharte estamos escuchando con mi vieja bueno saludos a vos y a la vieja saludos de Rosario gran comienzo dice Gustavo Sonia Gatica dice Sonia de la Pampa un montón que no te veo que no te escucho pero como antes me volviste a atrapar Abrazón grande desde Mendoza dice la Tucumana Churita avanzar como se pueda que lindo dice Romina Nervi hola Dani Dios mío hace rato me siento así rota emocionalmente tengo 40 y siento que no he hecho nada con mi vida dice Romina Reguero es tu vida y sabes que Romina hacer nada es hacer algo cuando no haces nada estás haciendo algo que es nada cuando no decidís hacer algo estás decidiendo hacer nada no es que no estás haciendo estás haciendo nada y nada serás y nada será tu vida porque eso es lo que vos elegís quiero saber ataque de pánico hace varios años que me pasa esto es muy feo dice Elba Cortés está bien me alegro que quieras saber habla con quien sepa habla conmigo habla con otro pero tu sensibilidad me conmueve como nunca sos un capo te admiro mucho un fuerte abrazo dice Marta desde Uruguay eres resiliente Dani si se puede superar obstáculos dice Teresa si anhelo por supuesto sin duda si lo sabré me siento tan identificada creí como madre que estaba haciendo bien las cosas siento que rompí a mis hijos con el modelo de crianza que me dieron mis padres no sé si me voy a entender si como no te vas a hacer entender te entiendo perfectamente y que pena porque naciste tan libre y tan curiosa y ten un modelo de crianza tan carcelario querido Dani me emocioné dice María Emilia Zanoni Dani yo creo que nunca fui feliz dice Norma este bueno que esperas Cristina dice Florencia Peña claro Florencia Peña Dani buenas noches que bien me hace escucharte cuando hay una separación de padres es peor los chicos sufren no estás equivocada Romina Nervi disculpame no estás equivocada no 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 estás totalmente equivocada totalmente equivocada vos no podés saber lo que es peor peor que padres viviendo en el desamor y en el maltrato no hay nada para un hijo es preferible tener a su padre y a su madre separados y no juntos viviendo para la mierda vos no sabés no tenés idea no no tenés idea el actor de mi pobre angelito sí bueno no no Kenneth Rubin no es el actor de mi pobre angelito no Kenneth Utipas un gran actor y muy altruista sí sí está bien pero tuve esa vida de mierda Tina Turner por favor Tina Turner Ike el marido la mató a palos durante 20 años la reventó a trompada no la mató a palos pero padre había tenido un padre de alcohólico aparte Tina Turner tiene una historia de mierda este hay un hombre que no tiene brazos y toca guitarra con los pies y da charlas no me acuerdo el nombre sí hay de todo chicos hay de todo pero a Pasarela se fue a probar a boca y lo echaron de boca dijeron que no se había para jugar en fútbol y terminó campeón mundial y a Einstein el profesor de matemáticas le dijo que era malo en matemáticas horrible y ahí estábamos con todas las cuestiones y Beethoven era sordo y compuso sinfonías y hay un montón de gente Dani soy un adicto en recuperación estuve en la oscuridad durante 20 años hoy comparto 40 días limpio y feliz conociéndome y sanándome poco a poco Ezequiel ya sé quién sos hablamos y después que hablamos empezaste esta sana cuarentena de aislarte de la droga después todo lo demás dale para adelante con cuidado porque viste que está todo este bicho dando vueltas muchas gracias Dani por tu profesionalismo no creo en las casualidades dice Cindy Daisy hoy te encontré en mi instinto dijo quedate y entiendo por qué gracias me hiciste emocionar tanto dice Mariana de San estoy pasando por un momento muy difícil y vos me estás ayudando mucho gracias por tus palabras bueno le voy a decir al señor operador Carlos Gense que ponga un tema que él elija este ah hay alguien al aire dámelo Valentina ¿cómo te va querida? hola ¿todo bien vos? bien bien Vale ¿de dónde sos? de Neuquén Capital ¿estás grabando esta conversación? eh no estoy en la computadora pero hay un pipí un pipí pipí como cuando grabás como cuando hay alguien llamando ah no no sé ¿no lo escuchás? ¿no lo escuchás? no, yo no lo escucho bueno Valentina eh qué 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 track de este CD elegiste ¿cuántos escuchás el programa? un mes y medio un mes ¿y de dónde sos me dijiste? de Neuquén Capital bien ¿con quién vivís ahí? ahora estoy viviendo con mi mamá y con mi hermano bueno ¿y qué número track elegiste? el 8 bueno ¿sabés cómo se llama el 8 Gonzalo? no, ¿no? ¿vos sabés cómo se llama el track 8 Carlos? contéstame por el por el chat ¿tenés idea cómo se llama? pues no recuerdo te imaginás que yo lo grabé después le pusieron el nombre a ver dónde está escribiendo Carlito Heinze eh hablemos de amor se llama hablemos de amor muy bien vamos con él escuchalo Valentina a ver si tiene algo que ver con tu vida dale vamos ¿cuál es el verdadero amor? mira un poquito ¿vale? ¿estás ahí? ¿cuál es? ¿qué palabra es? doctora comunicación es la que los sentimientos y la más difícil de explicar todos los sentimientos se definen al amor le han escrito al amor lo han dibujado al amor lo han criticado pero en realidad nadie puede definirlo debe ser el único sentimiento no estoy en pantalla cada uno interpreta a su manera la única manera de definirlo es vivirlo de verdad ¿cuál será el amor? ¿qué cuestión es esta que aflige a tantas personas? ¿cuántos sienten que el amor es sufrimiento y creen que por sufrir están amando? ¿creen que por desesperar demasiado están amando como nunca? ¿creen que cuando esperan y necesitan al otro desesperadamente entonces eso es amor otros por dolor de amor se cierran a sentirlo otros que creen que que el amor hiere y que el amor duele se cierran al amor para siempre andamos por la vida conociendo cosas moviendo cosas somos exactos en muchas cuestiones pero cuando se trata del amor somos incertos ¿cuál será el verdadero amor? un hombre de edad llegó a una clínica de la ciudad para curar una herida que tenía en la mano tenía mucha prisa se notaba apurado y mientras lo asistían en la guardia en aquel lugar le preguntaron por qué tanto apuro él explicó que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa contó que ella llevaba algún tiempo a ese lugar y que padecía de que había cortado está mezclado está está mezclado con otro audio ¿cómo? no estoy hablando con el operador Valentina está está mezclado con el audio sí yo soy espantoso sí sin duda no dijo la anciana bueno vale el problema es que el operador está en la casa el sistema que quien operaba técnicamente el programa está enfermo y va al estudio y el sistema que han implementado para hacerlo desde la casa remotamente es una carada no sirve para nada Valentina si querés hacerme una pregunta estoy a tu disposición para lo que quieras preguntarme siempre y cuando yo esté dentro de lo que yo sé y pueda responderte bueno ahora en estos días la verdad en realidad hace bastante tiempo que estoy como como que no sé nada o sea no sé lo que me pasa no sé si estoy haciendo las cosas bien mal o sea no me entiendo pero ¿cuándo lo supiste? de ninguna manera y cuando empezó la cuarentena que empecé a estar sola y estar conmigo pero ¿cuándo supiste vos quién eras si estabas haciendo las cosas bien si esto si lo otro todas estas dudas que tenés ahora ¿cuándo no las tuviste? no es de siempre bueno entonces no es ahora ¿entendés? Valentina mira si yo te hablo de intolerancia ¿vos qué dirías? ¿en qué sentido? ¿de qué es? si te hablo de una crianza con intolerancia ¿vos qué dirías? no sé no entiendo ¿cómo? si te hablo de que sos muy desconfiada ¿vos qué dirías? que sí perfecto ¿y de dónde te crees que saliste desconfiada? nacer desconfiada no nace nadie sí bueno perfecto entonces esa desconfianza se fundó en algún lugar ¿estamos de acuerdo? sí muy bien entonces ¿dónde crees que la desconfianza se fundó? en la crianza que tuve ajá ¿por qué cielito? no sé la verdad no 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 sé ajá si te hablo de ser discutidora de 1 a 10 ¿cuánto crees que sos discutidora? 8 sí 8 porque no te alcanza para 10 te faltarán unos pesos sí ¿quién es discutidora en el hogar donde naciste? mi hermano ¿tú quién? mi hermano si te hablo de un padre que nunca existió ¿vos qué me dirías? no sí estuvo presente ¿pero qué me dirías? ¿que cómo era tu padre? ah bastante exigente y bueno listo nunca existió en la puta vida te escuchó querés ser perfecta vos no sos vos nunca te pudiste expresar siempre que querés decidir algo vacilás todo el tiempo vacilando porque tu padre nunca aprobó ¿entendés ahora por qué te hablo de intolerancia? sí porque fuiste creada en la intolerancia entonces ahora no sabes ni quién sos ni qué querés porque todavía tenés la mirada acusaródora y exigente de tu padre encima tuyo junto con una madre bastante melancólica bastante melancólica muy intrusiva y muy infeliz entonces vale tenés 19 añitos que no son pocos pero tampoco son demasiados lo que sí que esto jamás y nunca se va a arreglar así porque sí de buenas a primeras por más que vos esperes a ese príncipe azul que imagínatelo con un sombrerito celeste una pulma blanca ¿entendés? y unas botitas celestes con cordoncitos blancos con una cara de pelotudo insoportable ese es el príncipe azul que hace rato que esperás sabías ¿no? que hace rato que esperás un príncipe azul ¿no? ¿lo sabés? también lo sabés bien ¿y cómo carajo tenés tener un príncipe azul si sos rompepelota y desconfiada? las mujeres rompepelotas y desconfiadas no pueden tener un príncipe azul nunca primero que no existe y segundo que los hombres no van las mujeres desconfiadas y rompepelotas los hombres como la gente y vos sos así te mando un beso grande y ojalá que algún día trabajes te sientes con un terapeuta y decidas arreglarlo vale chau ¿te puedo hacer una pregunta? sí sí la que quieras quiero empezar terapia y no sé si empezar con un hombre o con una mujer si no te vos tenés que comprar una pizza averiguá si la hace un hombre o una mujer o averiguá si la pizza es buena es lo mismo no importa en principio empecé con alguien sentí empatía clarificale esto que te acabo de decir tiráselo encima y fíjate que te va devolviendo y como te vas sintiendo ¿entendés? y si pasado dos o tres meses lo único que te hace es escucharte y decirte como te fue en la semana y cuando llega la hora de decir nos vemos la semana que viene y siempre hablan de lo mismo andate a la mierda ¿entendés? sí te mando un beso vale y gracias por escuchar mi programa chau cielito un abracito grande chau chau cuando puedas trabajá y andate de esa casa trabajá y andate de esa casa porque es muy tóxica ¿sabés? chau 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 Ya me voy, la puerta está abierta Si quieres seguirme, te invito a andar No está bien quedarse llorando Lo triste es pasado y el presente avanzar Avanzar como se pueda, eligiendo la manera La marea baja y sube, somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, y avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Lo difícil es abrir la puerta Dejar los rincones y echarse a correr Yo lo sé Mira mis heridas Ya no me avergüenzan Y me enseñan a avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube, somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, y avanzar Y avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Como se pueda, eligiendo la manera La marea baja y sube, somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar Hola, te escucho desde Monterrey, México Manuel, horrible la transmisión Se corta todo el tiempo Te estoy viendo en línea Entra y sale Se apaga el Facebook Desastre Te escucho desde Monterrey, México ¿Qué más? Respondiendo a Cristina No sé Hola Dani, te estamos escuchando desde Río Negro Qué buen tema Esteban Cared Boy, típico comentario Los hombres también rompen las pelotas Sí Sí, por supuesto Sin duda ¿Y quién dijo que no? Desde ya Este Los hombres también rompen las pelotas Por eso las mujeres no tienen por qué aguantar Tipo que rompa las pelotas Pero si quiere un príncipe azul No puede ser discutidora Y desconfiada Y rompe pelota Esto es lo que le estaba diciendo Si se tratara de un hombre Le diría exactamente lo mismo Como cuando le digo Sos Un boludo aniñado Y las mujeres de verdad No quieren tipos boludos aniñados Te estamos escuchando de Río Negro Dice Rubén González Hola Te escucho desde Monterrey, México Saludos desde Frías, Santiago del Estero Me gustaría ver como vos Dice Mariana de San Bueno Charlamos No hay ningún problema Tampoco que estaba tan mal La transmisión del cuento Tranquilamente se entendía No, no Se pisa Se pisaba con otro sonido Este Sale mal Y a mí las cosas a medias No No me van Este No me gustan Este Así que bueno Nada Buenas noches Dani Recién llegué en la parte del cuento Me encantan Dice Sacame a Cristina de Martino Del chat Anulamela Sacala de ahí Haceme el favor Gonzalo Porque yo no pedí opinión Sobre nada De lo que estaba hablando Y Este Sacala a Cristina de Martino Sacamela Que encima No 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 tiene Este Ni siquiera su cara Así Viste Hay gente que Se mete Y Realmente Este Nadie le pide opinión Y opina Y Y cuando yo le digo a alguien Algo que sale al aire Es porque ese alguien Me está pidiendo Una opinión Cuando yo pido una opinión Entonces Está bien que me la den Mientras tanto No Mis hijos pedían Que con el padre Nos separáramos Fue el momento Que dejaron de sufrir Malostratos Golpes Y haberme hecho Internar en psiquiátricos Dice Gloria Weber Te estamos escuchando De Santiago del Estero Hace 15 años Te escuchaba de Tucumán Ahora te volví a encontrar Un saludo grande Dani Disculpe Don Daniel Pero no creo En la psicóloga Por lo que me pasó Él se aprovechó de mí Dice Norma Disculpame Norma No tiene nada que ver Eso Si vas a un restaurante Y te da mal de comer Vos no vas más A ningún restaurante Son tus pretextos Jamás hablaste de nada Nunca te diste a conocer Tenés mucha desconfianza Sí Manuel Llamame Pero prefiero Prefiero Hacer las cosas Dejar de hacerlas Antes que hacerlas Mal campeón Vos me conoces Estoy hablando a la vez Con el dueño de la radio Porque no quiero Una transmisión De esta manera Si no se puede No hacemos buenas compañías Pero Las cosas Tienen que ser Como son Estoy empezando A avanzar Ahora A los casi 60 Y a pesar de todo La dolorosa Difícil y triste Que es la situación Lo estoy haciendo Tal vez tuve que pasar Todo lo pasado Para que denme Gracias por tus palabras Dice Claudia López Bueno Claudita Me alegro mucho Y si querés poner Alguien al aire Ponelo Y si puedo Echarlo un poquito Este Y si me quiere hacer Una pregunta Se la respondo ¿No? Una pregunta Y Que quieran Como hacemos Con el Instagram Del domingo ¿No? Una pregunta Y Y nos vamos Una pregunta Y Y Y que venga otra persona ¿No? 11 3103 61 71 11 3103 61 71 Estamos ahí ¿Tenés a alguien? Gonzalo Sí Toda la razón Muy desconfiada Norma Deja de mentir Entendés que Te mentís Y te agarrás De que la terapeuta Si se abusó Si no se abusó De que se yo Que cosas Toda mentira tuya Ezequiel de Pedro Y se estoy aprendiendo A vivir hace 40 días Dani Ya me lo dijiste Y que entonces Y que no se puede hacer Y que no se puede hacer El programa Como se debe Los cuentos Los vamos a escuchar Todos juntos Ya En el programa Cuando se pueda Si podemos Seguir haciendo Buenas compañías Mañana Y si no Suspenderemos el programa Hasta que se pueda Volver a hacer Bueno Gonzalo Si no hay nadie Nos vamos Si no hay nadie Para hablar Porque no te puedes conectar O no se puede transmitir La señal El llamado Nos vamos ¿Hay alguien al aire? ¿Me lo pones Carlos? Por favor Hola, hola, hola Hola Bueno Y te escucho en previa Porque yo te tengo En retorno Carlos Por lo tanto El cuento antes Estaba mezclado con un audio Que debía venir de tu casa Seguramente Mañana tengo Un audio Un vivo en Instagram Con mi mujer A las Supongo que lo haremos A las 10 de la noche Un vivo en Instagram Con mi mujer A las 10 de la noche En mi Instagram Que es Arroba Daniel Martínez Punto Ok Arroba Daniel Martínez Punto Ok Arroba Daniel Martínez Punto Ok Mañana A las 10 de la noche En ese Instagram Lore Moreira Estaremos Arroba Daniel Martínez Punto Ok Daniel Es un genio Hace años te seguía Me casé Y no te escuché más Hasta que me separe Ja 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 Bueno Jaquerín Es que estabas ocupada Querida Entonces bueno Ahora Este No Paula Si yo no me enojo Simplemente Saco a la gente Que me molesta Y por otro lado No hago el programa Si Si las cosas Este No están bien Paulita Pereira Yo no voy a hacer Un programa medias Escuchando mal Teniendo mal retorno Con la imagen Que se prende Y se apaga A mi no me interesa Es decir Yo pago por esto Y nunca me niego A lo que me cobran Por lo tanto Cuando yo voy a comer En un restaurante Me dan la comida Por la cual voy a pagar Y si no me levanto Pago la cuenta Y me voy Y no me quedo Es decir No como mierda Prefiero comer en mi casa Entonces Este Este es el punto Hola Si Víctor Buenas noches Hola Que decís Como te va Bien Y vos Bien bien ¿De dónde sos? De Verazategui De Verazategui Bueno Víctor ¿Con quién vivís? Ahora estoy Intentando Tengo una relación Un momento De hace mucho tiempo Hola Hola Si te escucho Si yo no te escucho Hay una interferencia Hay un ruido Con un pito Todo el tiempo Que recibo acá Estás empezando Con mi pareja Ahora Muy bien Bárbaro Y qué me querías Preguntar campeón No, no Mi idea Era Mi pregunta Era Del por qué No puedo Expresar Mis sentimientos Viste O sea Yo Todo esto De la parte Interna mía Es todo Para mi nuevo Viste Entonces Quería saber Por qué Podría hacer Que no No puedo Expresar Mis sentimientos No sé La verdad Que no Trato Intento De poder Hacerlo Pero bueno Viste No sé Será que Tendría que Trabajar En algo Interno Mío La verdad Que no sé ¿Por qué No puedes Expresar Los sentimientos? ¿Qué tipo De sentimientos? O sea Mis sentimientos Mis sentimientos O sea Yo ¿Cómo te puedo Explicar? Yo tengo Mi forma De expresar Cuando quiero A alguien Haciendo Haciendo Cosas Viste Demostrándole Con Hechos ¿Me entendés Lo que te digo? O sea Yo no sé Cómo explicártelo O sea Yo Sí, sí Te entiendo Perfectamente No hace falta Que me expliques más Esto que me estás diciendo Ya te lo entendí Perfectamente Quédate tranquilo Campeón Está bien Y bueno Yo expreso de esa forma Viste Es posible Pero Esperá un poquitito Esperá un poquitito Es que vos no Sabés expresar Los sentimientos O los expresás De esta forma Y la persona Con la que estás Dice que no le alcanza Puede ser Que sea eso Puede ser Que sea eso No, no, no Esperá, espera Esperá Yo no vivo con ella Vos vivís con ella Si no conocés Con quien estás Y me decís Puede ser Es que me estás hablando De la vecina de la vuelta Lo que pasa Es que no estamos conociendo Ese es el tema ¿Me entendés? Ahí está la cuestión ¿Cuánto hace? Y esto hace un año Ah, se están conociendo Hace un año Y hace un año Que viene ella Replicándote O reprochándote Que ¿Qué espera que le digas? Que la amás ¿Qué es lo que pasa? No Como que yo no sé No sé expresar Lo que yo siento Que yo tengo que sacar Que tengo que abrir mi corazón O sea, no sé No sé cómo Pero a ver Ensayalo conmigo ¿Qué sería abrir tu corazón? Total, ahora no hay ninguna mina No va a decir que sos un pelotudo ¿Qué sería decir abrir mi corazón? Víctor ¿Qué sería? A ver Decime Decímelo ¿Qué problema hay? No, no, no O sea, sé Pero qué sé yo Yo expreso Expreso mi forma De O sea, soy sincero Yo no sé No sé cómo No sé cómo Cómo expresar Lo que yo quiero a la persona ¿Me entendés? Yo lo expreso de esta forma Es la única forma Por lo menos que yo siento Pero esperá un poco El problema no es como lo expreses ¿Vos estás conforme O no estás conforme En como vos lo expresás? Yo para mi forma de ver Sí Estoy yo Entonces, ¿para qué jodés? O sea, no para que me jodés a mí ¿Para qué te jodés la vida? Si vos sos de River Y estás conforme con ser de River ¿Por qué querés hacerte de boca? Porque la mina con la que estás Te reclama que tenés que ser de boca Si vos te expresás Y entonces llegás Y le decís Che, ¿cómo estás? Mirá, te compré este chocolate Y después le decís No sé Vamos a comer algo O te invito a tomar un café En el Atalaya En la Ruta 2 Camino a Mar del Pátano Un cortado De paso paseamos con el auto Escuchando música Y esa es tu manera de decir Quiero estar con vos Me gustás Y a ella no le alcanza La culpa no es tuya No tenés por qué cambiarlo Si no podés Esa es tu manera de ser ¿Para qué estás con alguien Que te reprocha Que tenés que hacer lo contrario? Si vos te sentís cómodo Siendo así Búscate a alguien Que te acepte ¿Por qué te buscas a alguien Que no te acepte? ¿Entendés esto? Sí, sí, sí Claro Entonces Definitivamente Yo estoy con los amigos Que me aceptan Y No con los que no me aceptan No se la pasan criticándome Tenemos diferencias Pero Qué sé yo Yo como con vino Si hay uno Si hay uno que es religioso Y no come con vino Me parece bárbaro Que no tome alcohol O es astemio O fue alcohólico Y ahora no toma nada Pero que no me rompa las pelotas a mí Con que yo no tome vino ¿Entendés? Yo tomo vino Y no le doy mal a nadie con eso Si vos querés hacer algo Y quisieras expresarle a esta señora Un sentimiento que te cuesta Pero vos quisieras decírselo Escribíselo en una carta O en un mail Y ya está Y se lo decís por escrito Empezá a ensayarlo por escrito Pero si vos te sentís cómodo Demostrando el cariño Con un chocolate Con una flor Con un Te invito a comer Con un Qué sé yo Con una remera amarilla No sé No importa Y te sentís cómodo con eso ¿Por qué vas a cambiar? A no ser Que te guste Encontrar minas discutidoras Y te guste Engancharte De la discusión Sí Qué sé yo La verdad Digo sinceramente No sé Si será que me gusten O será inconscientemente La verdad que no No sé No hay inconscientemente Dejá de hacer psicologismos ¿Viven discutiendo o no? No, no Últimamente no Últimamente estamos Últimamente no En el año que te conocés Saliste 50 veces De las 50 Discutiste 35 Y tuvimos Sí Bueno Víctor Entonces te buscaste Alguien que te rompe Las pelotas Porque a vos te gusta Que te rompan Las pelotas Y que te estén encima ¿Quién no te estuvo Encima cuando eras chico? ¿O quién te estuvo Muy encima? ¿Cuál de los dos extremos? No, mi mamá Bien Perfecto ¿Qué pasó con tu mamá? ¿No te dio pelota? ¿Se murió? ¿O te estuvo encima Todo el tiempo? No, no, no No estuvo O sea Mi mamá Hasta donde yo sé Mi mamá Este Trabajó siempre Desde joven Entendé Bueno Estuvo Entendé su trabajo Bueno Mi vieja tampoco estuvo Tenía dos trabajos ¿Y qué querés que le haga? Me las tuve que arreglar Como pude Después me senté Con un terapeuta Y fui arreglando Los agujeros Que me dejó Este Mi infancia Mi vieja Venía Hacía el morfi Tenía dos laburos Me cuidaba Una señora mayor Que vivía en el fondo De mi casa Y todos tenemos cosas Flaco Ahora Si vos tenés una mina Que te pone los huevos Como si te hubiera pecado Una avispa Porque tu mamá No te dio pelota Y necesitás una mina Que te esté encima Todo el tiempo Jodete vos ¿Entendiste? Sí 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 Ese es el problema Entonces te mando un abrazo No es tu problema Es tu necesidad De tener problemas Porque hay gente Que le encuentra Un problema A cada solución Vos tenés la solución Y estás buscándote El problema ¿Ok, Víctor? Te mando un cariño Chau, chau En fin Esta es la cuestión Si tenés a alguien más Estamos Así Uno atrás del otro Gonzalo ¿Tenés? Decime si hay alguien Te espero en la respuesta 11-3103-6171 Si le mandas un mensaje Al WhatsApp Gonzalo te busca Y te saca al aire Eso es Muy bien Desde hace más de 20 años Que te escucho Jamás dejaste Antes de la hora La primera vez Sí ¿Cómo no, Mirta? He dejado de pagarnos Por supuesto Sin duda Que lo he dejado Vos me escuchaste 20 años Desde hace 20 años Pero no me escuchaste Los 20 años ¿Entendés? Mirá Un día iba al cine Y pinché Las dos cubiertas Adelante del auto Porque estaban construyendo Un camino lindero A la autopista Cuando se estaba haciendo La autopista En una parte De la autopista Hace 20 años La autopista del oeste Y se rompieron Las dos gomas Seguí con las gomas rotas Hasta la vuelta Dejé el auto En una gomería Y dije al flaco ¿Hasta qué hora está? Me dijo Estoy toda la noche Bueno, chau Hasta luego Me tomé un remis Y me fui al cine Cuando algo no anda Lo dejo Y se terminó ¿Qué querés que le haga? Si vos te querés Esperar 20 años A que algo suceda Yo no Pero seguramente Te creo que me escuchaste Desde hace 20 años Pero no me escuchaste Los 20 años Por lo tanto Vos no Podés decir Que yo Nunca me fui del programa Estás totalmente equivocado Este sonido De la llamada En espera Es irritable Te entiendo que estés molesto A mí también me saca Del eje Y desconcentra Todo Sí, por supuesto Es insoportable Bueno, un llamado más Y nos vamos, chicos Sí, es insoportable Porque yo necesito escuchar Y en el medio De la respiración Del otro Y el tono del otro Se me mete ese pito Ese sonido Que es terrible Así que bueno Nada Sí, Marita Ahí hablé con Manuel Le mandé mensaje Y le dije Que si sigue así El programa lo levanto Hasta que lo arreglen Está todo descoordinado Y tengo Si estás escuchando En el audio Cuando tengo una conversación Al aire Tengo un pito Todo el tiempo Un pito Como si estuvieran Grabando la conversación Lo cual es imposible Tener una escucha coherente Hola ¿Hay alguien por ahí? Te conocemos algo Dice Cristina Braga Claro No, no me pongan Fecha de nacimiento Chicos Porque Yo borro los mensajes Con fecha de nacimiento Ocultar comentarios No, no Se ve que no conocen El programa Este Tenés que Mandar un mensaje Al 1131036171 Y entonces hablamos Romina ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? Hola Hola, ¿qué tal? Bien ¿Cómo estás? Bien Me alegro Acá estamos ¿De dónde sos? De Lomas De Zamora Bueno, Romy ¿Cuánto hace que nos escuchamos? Mira, en realidad Hace muy poco Con intermitencias Y hará Una semana Diría No, no, no Hará dos, tres meses Con intermitencias Mi hermana Hizo que te conozca Y bueno También por una cuestión De tiempo De cuando estás trabajando Me enganché más Digamos ahora En la cuarentena Porque puedo Ajá Bueno ¿Con quién vivís? Con mis hijas Tengo tres hijas Me separé Hace cinco años Ajá Compleja la relación La separación Aún después De separados Es complejo todo Ajá Y bueno Todas mis relaciones Siempre Mal Todas tus Perdóname Cielo No escuché Mis relaciones Mis relaciones Con Los hombres Ah Sí, sí Este ¿Me prendés hacia abajo, negra? Sí, así A ver Vamos a ver un poquitito Déjame ver Y Estuve casada Veinte años Pero ¿Y cuántos años Antes de los veinte Tendrías que haberte separado? Si hubieras tenido La garita mágica A los dos años que me casé Claro, te voy a decir Dieciocho años antes Esa fue mi Esa era mi cálcula Dieciocho años antes Sí Sí Pero bueno No, no Está bien Ningún problema Te digo porque Estaba a la vista Que ese fue Una relación Infructuosa Este El desamor total ¿Eh? El desamor total Y absoluto Pero bueno El desamor No es el de él Es el tuyo Por vos mismo Cielo No Bueno, el de él Bueno, el de los dos No, es el desamor Tuyo por vos misma Ah, sí Claro Sí, claramente ¿Vos sos una persona Que siempre sentís Que valés menos De lo que valés? Sí Vos lo sabés, ¿no? Sí Y vos sos una persona Que cualquiera Te hace una propuesta De algo Y lo primero que decís Es no Y después lo pensás Sí Bien Entonces yo te conozco Perfectamente Y vos sos una persona Que jamás en tu vida Jamás ni a tu marido Ni a tu madre Ni a tu padre Ni a tu hermano Ni a tu mejor amiga O sea, a nadie Le dejaste que te conociera Verdaderamente Porque tenés terror A ser traicionada Y tenés partes tuyas Cerradas con 40 candados Sí Bien Perfecto Y así como querés Tener una relación Ah, bueno Está bien Sí No, no Bueno, no No malo sería No bueno Entonces Vos sabés que querés Tratarte Hice terapia, ¿eh? Hice terapia Pero bueno, no No, mi amor Eso no se llama Hacer terapia Se llama ir a terapia Hacer terapia Es otra cosa ¿Entendés? Sí Vos podés ir al cine Pero dormirte en la película ¿Entendés? Y no ver nada Entonces Vos fuiste a terapia El terapeuta Era un desastre Jamás habló De tu intolerancia Jamás habló De tu falta de libertad Jamás habló De tus enojos Jamás habló De tu melancolía No, dijo que tenía problemas De timidez Jamás habló De tu horrible sexualidad Jamás habló De que tu padre No existió en tu vida Directamente No existió Olvédate Es como si se hubiera muerto Como si hubiera sido Una mesa de luz Como si hubiera sido Una lamparita quemada No existió ¿Entendés? Claro, bueno Sí existió Existe Existe Físicamente Pero tal vez No me vio Eso seguro Ni mi papá Ni mi mamá Bueno Te lo estoy diciendo ¿Sí? Sí Vos tenés problemas Con el mando Lo sabés, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En cuál? ¿En cuál crees Que te lo pregunto? ¿En el mando De mi vida? No, no En el mando Sobre los demás En el grado De intolerancia Que tenés En el tratar De querer Que todo el mundo Sea como vos Querés que sea ¿O no lo sabés? Sí 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 puede ser Ah, bueno No, no Porque yo sí Que lo sé Claro A ver Yo te puedo describir O sea que Sí, sí, bueno Todos mis problemas No es momento No es momento Te puedo describir Cómo comienza Una relación sexual Los ascos que tenés Los rechazos que tenés A ciertas cosas Que las haces igual Y cómo termina Tu relación sexual O sea, te podría describir Todo eso En lujo de detalles Fijate si alguna vez Hiciste terapia Nunca Fuiste a terapia ¿Entendés? Sí, fui Claro ¿Entendés? Te podría describir La sensibilidad De tus pechos Podría describirte En acción Hacerte un dibujito De cómo das sexo oral O sea Lo que quieras Lo que quieras Entonces Podría describirte Lo duro que es este año En que no es por la pandemia Sentís un encierro emocional Una cosa La soledad Que sentís adentro ¿Lo sabés eso, Romy? Sí, sí, obviamente Sí, la angustia La soledad Yo me siento sola Como perros Como perros Que te arrancan Los órganos Como si estuvieran Arrancándote Así es la soledad Que sentís por dentro Sí Perra soledad Horrible soledad Pero es una soledad Que te provoca a vos Es un desprecio Que te provoca a vos Si vos no te podés comunicar Eso es una curiosa reprimida Que no se puede comunicar ¿Entendés? Desde la verdad La espontaneidad Toda esta cosa de Siento esto Digo esto Con confianza en mí mismo Si al otro le agrada Le agrada Si no le agrada No le agrada Que tenga buena suerte Mala suerte Y chau, hasta luego No, es terrible La intolerancia Que tenés con vos misma Y tenés con los demás Es decir No te dejas ser Romy ¿Entendés esto, mami? Y tenés 44 años Entonces Sería, mi cielo Estás padeciendo Lo que sembrás Estás cosechando Lo que sembrás O sea Lo que tenés Es lo que sembrás Las decepciones Que tenés Además El peor problema De todos Es que todos Se creen que sos Un boy scout Cada uno Cualquiera que tiene Un quilombo Te va a ver a vos O está buscándote Para ver cómo solucionarlo Bueno Sí Bueno Pero bueno Lo mío No lo puedo solucionar ¿Cuánto fuiste A terapia? ¿Tres meses? ¿Cuánto tiempo fuiste Tres meses? No Dos años Dos años Bueno Esta conversación Te vale por los dos años De terapia ¿Entendés? Claro Sí Sí No, obviamente No, no No dio resultado Y por eso No fui No No fui más Había una muy buena relación Pero no ¿Qué le llamaste Era una charla? ¿Qué? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va María? Bien Bien Romina Bien Bueno Charleemos ¿Cómo te fue esta semana? ¿Eso es una buena relación? Sí 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 Bueno Bueno Pero para tener buena relación Están los amigos ¿Viste? El terapeuta está para otra cosa El terapeuta no es un amigo Es el terapeuta ¿Entendés? Esto es lo mismo que porque Yo voy con el cardiólogo mío a comer Entonces me dice Bueno, flaco Vamos a comer Este Este Qué sé yo Un flan misto Porque somos amigos Dos botellas de vino Y después nos fumamos una vano Que dura una hora y media cada vano Y reventamos los dos ¿Entendés? Total Es amigo Tenemos una buena relación No Es el cardiólogo Puede comer con él Pero me tiene que cuidar Claro No, obvio Sí, sí Lo entiendo Lo entiendo El tema, bueno Es O sea Esta señora Como terapeuta Era una buena amiga ¿Entendés? Usted tenía que venir a ir al cine junta A tomar el té Pero nunca ser paciente y terapeuta Sí, no Igual estoy convencida Que no servía Ni sirvió No Pero amor mío Vos a los dos años A los dos años de estar con tu marido Te diste cuenta Que la relación no servía Y te quedaste 18 años más Que está bien Yo no te lo critico Uno va pudiendo Con los vínculos Como va pudiendo Pero ¿Cuánto tiempo te diste cuenta Que tu terapia no te llevaba Ni para atrás Ni para adelante? No, mucho menos Pero bueno Seguí porque Estaba angustiada Estaba mal Y seguí Y seguí Pensé que era el camino correcto Está bien Quedate tranquila Que la responsabilidad Y la culpa De tu Mal resultado en terapia Es de María De Mariana No sé cómo se llamaba La otra pregunta ¿Entendés? Sí No, no Obvio La responsabilidad de ella Porque vos no Vos no sos El terapeuta Y aunque fuera No te podés arreglar Tu quilombo solo Y la parte que no entendí ¿El padre ausente? ¿Por qué? ¿Yo qué estoy buscando? ¿Si el padre está ausente En la niñez? ¿Cómo que estás buscando? No, claro ¿Cómo me afecta En mi vida? Porque Está bien Yo sé que Fue una infancia No, no No complicada Pero ¿Cómo dejes? Yo nunca te dije Que fuera complicado Tal vez sí La mirada del otro No estuvo Bueno Bien Mal Cada uno hace lo que puede Pero yo me esforcé bastante Para que me miraran Digamos Si no Te forzaste tanto Que cuando te diste vuelta Te habías perdido de vos Este es el tema Por eso tu vacío ¿No sabés la melancolía Y el vacío que tenés? Sí Sí que lo sé Ah bueno Bueno Eso es la ausencia de la niña Ahora Tu padre no estaba ¿Y tu madre? No sé Nosotros jugábamos mucho afuera Y Mi madre No No mala persona Pero Creo que también Ella tenía lo suyo Por Por su Por su madre A la vez Y A mí me costó mucho Siempre llegar A ella No me cuesta Bueno Yo los quiero a los dos ¿Eh? Quiere decir que vos no tuviste Sano vínculo Ni con tu madre Ni con tu padre Ni siquiera Semi coherente Por lo tanto Podés tener vínculo Hasta que no Repares eso ¿Vos por qué te crees Que te hiciste desconfiada? ¿Por qué naciste desconfiada? Sí Obvio Soy re desconfiada Mal ¿Y por qué te crees Que te hiciste desconfiada? Sí Ahora Escuchando Y escuchando a otra gente Me doy cuenta Ah Bueno Decir una cosa Si vos vas al banco Si vos vas al banco A buscar 10 mil pesos Y te da el paquetito De a 100 pesos Llegás a tu casa Lo contás Para separarlo Y pagar las cosas Y te falta uno Volvés a ir al banco Otro día Pedís otro 10 mil pesos Venís a casa Los contás Los separás De paquetito De a mil Los billetes de 100 Y te falta uno Y así 10 veces O 9 veces En la décima vez ¿Qué haces? ¿Te traes la plata sin mirar O la contás? Y ya desconfías Y no La cuento Obvio Bien A vos te traicionaron Durante 20 años Tus padres ¿Qué querés? ¿Que seas confiada? Bien Esa traición No está arreglada Y la peor cosa Por la cual No podés tener Un vínculo sano Porque te traicionás A vos misma Tus padres No te permitieron Expresarte en libertad No estuvieron Para eso No es que te lo negaron Ni siquiera estuvieron No es que estuvieron Y te lo negaron Ni siquiera estuvieron Y vos Tampoco te lo permitís Sos igual que tu papá Y tu mamá Mirá que cómico Cómo termina esta historia Genial Es bárbara Sí Sos igual que tu padre Y tu madre No te permitís Expresarte en libertad ¿Te diste cuenta? ¿Ves que era Lo que no te tenías Permitido de chica? Bueno Lo que no te permitís De grande Quiere decir que vos Te robás un billete A vos misma Quiere decir que vos Te traicionás A vos misma Como te traicionó Tu padre y tu madre Pobres Sin la menor intención De hacerte daño Pero te cagaron bien Tus fundamentos De comunicación Y vincularidad Bueno Vos haces exactamente Lo mismo Si estuviste 20 años Con un tipo Y nunca se enteró Quien eras Ni ningún otro tampoco No Y bueno Entonces Eso es una traición La misma que vos recibiste Del cajero del banco O la misma que recibiste De tu padre y tu madre ¿Te queda claro ahora Mi Romy? Sí Bueno Ahora ya sabes Que es lo que te pasa Reina Así de claro Ya sabes exactamente Que es lo que te pasa Ya sabes por qué La intolerancia con vos misma Y ahora Vas a saber las consecuencias De todo esto Y es esta Para cerrar la charla Cuando vos crees Que tenés todo bien controlado Se te va a parar Todo al carajo Siempre creo que tengo Todo controlado Ese es el problema Pero ya lo sé Mi vida Si vivís controlando Hasta los orgasmos Chao cielito Te mando un beso grande Gracias Chao De nada Chao Chao Bueno chicos Nos estamos yendo Hicimos lo que pudimos Y veremos si mañana Está arreglado un poco esto Y hará el programa Quien corresponda Y si no Lo frenaré Hasta que esto tenga coherencia En la operación técnica El señor Carlos Heise En la producción El señor Gonzalo Comito Mi nombre Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías Les mando un cariño a todos Muchísimas gracias por estar Chao Chao Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar No está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar No es Piso tierno que vivimos Avanzar